Señores pónganse buzos que ahorita hay una gran cacería de bolos en todo el Salvador miren que apenas empieza la semana santa y el BMT y la PNC se han dispuesto a sacar de circulación a todas aquellas personas que se han encontrado manejando bajo los efectos del alcohol solo el día de ayer en un retén a la noche de sábado de ayer capturaron a 11 personas catalogadas como conductores peligrosas los enchucharon y se los llevaron miren este señor andaba a 146 grados de alcohol y por eso fue que se los llevaron preso no solamente eso sino que entre esos 11 se encontraron gente con más grados de alcohol en la sangre miren este con 211 grados de alcohol en la sangre también lo enchucharon y ahí está el momento que le quitaron las placas al carro se llevaron el carro a Changayo y ahí va a pasar guardadito su par de días allá en vacaciones en las Bartolinas y así diferentes personas fueron detenidas y fueron puestas para que se hicieran este alcotest y ahí ven diferentes resultados 188 grados de alcohol 109 grados de alcohol si usted es encontrado con más de 100 grados de alcohol tenga en cuenta que le va a pasar eso lo van a enchuchar y se lo van a llevar preso así como este amigo de camisa maría también le sucedió y mire este otro caso esto fue en Sonsonate que también lo capturaron y tenía 188 grados de alcohol y dice que será procesado a será puesto a disposición de la justicia por conducción peligrosa esto fue en Sonsonate y también mire esto que sucedió hoy José Gabriel Funes condujo un vehículo bajo los efectos del alcohol poniendo en riesgo la vida de los salvadoreños fue detenido mediante un control vehicular en Santa Ana y a este señor se le encontró 133 grados de alcohol que también fue enchuchado y se lo llevaron preso a él y también le decomisaron su vehículo ya sea que ande moto o carro también se lo van a llevar decomisado es que mire todo esto que se está haciendo es por la seguridad de todos los salvadoreños vea que es lo que sucedió el día de ayer con un vuelo que andaba manejando este carrito blanco mató a un motociclista Portillo conducía con 140 grados de alcohol según la prueba de Alcotest lo capturamos de inmediato y responderá ante la justicia por homicidio culposo y conducción peligrosa no vamos a tolerar a irresponsables al volante lastimosamente este señor Bolo mató a esta persona que iba en su bicicleta porque andaba 140 grados de alcohol y esto sucedió allá en Chalatenango el día de ayer así que realmente estoy de acuerdo con que se estén haciendo todos estos retenes y el Alcotest a todas esas personas principalmente en estas vacaciones de verano 2023 para que se puedan evitar este tipo de desgracias que sucedió ayer en Chalatenango y mire tenga en cuenta que si usted va a vacacionar a diferentes puntos del país y por favor hágalo disfrútelo ahora que tenemos un país más seguro ahora aprovecha conocer rincones que usted no conocía que no podía ir a conocer por temor a las pandillas y que ahora si tiene la oportunidad si en dado caso usted va con su carro o con su moto tenga en cuenta que el Fobial ha puesto a la disposición las grúas gratis 24-7 únicamente tiene que marcar a este número que está viendo en su pantalla desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril de este año es que va a estar este servicio gratuito en estas vacaciones de verano con las grúas gratis y no solamente eso mire también la policía nacional civil ha dicho que tienen de manera gratuita talleres móviles si en dado caso usted va manejando en los retenes puede encontrar este tipo de taller móvil si usted siente que el carro le va calentando le va fallando pues se detiene y ahí se lo chequean de manera gratuita es lo que ha dicho la policía nacional civil y lo ha confirmado el director de la PNC Mauricio Arreaza Chicas vamos más allá de brindar seguridad ahí está el verdadero servicio que está dando la policía nacional civil a todos los salvadoreños especialmente en estas vacaciones así que hasta acá el breve reporte para usted mi amigo este consejo de que no maneje si usted toma porque si no le va a pasar esto mismo lo van a enchuchar le van a decomisar su carro y va a ir a pasar encerrado unos días allá en Bartolinas cuando pudo haberlo disfrutado felizmente en familia en sus vacaciones pero bueno hasta acá la nota para usted mi nombre es Alexis hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima